Hola, bienvenidas y bienvenidos al canal del narrador Friki, soy Jaime González, el narrador Friki y bueno, en este canal sigo subiendo contenidos, de contenidos roleros acerca del juego de rol de Star Wars partidas de rol, de vampiro, de la llamada de Chulu hoy voy con un nuevo vídeo acerca del sistema de juego de Star Wars de edad de 6, el clásico, el de toda la vida hoy este vídeo lo quiero emplear para hablaros de la habilidad de la fuerza a alterar ya sabéis, como os he contado en otros vídeos, que la fuerza en el juego de rol de Star Wars de edad de 6 se compone de tres habilidades, controlar, sentir y alterar entonces controlar era la habilidad que tiene el usuario de la fuerza en controlar la fuerza dentro de su propio cuerpo sentir era percibir la fuerza a su alrededor pues alterar es la capacidad de manipular la fuerza fuera de él la fuerza que percibe con sentir la puede manipular es una habilidad muy chula, sobre todo a las chavalas y a los chavales que juegan con personajes usuarios de la fuerza que juegan con Jedi o que juegan con personajes del lado oscuro y demás les mola muchísimo alterar porque es la más vistosa, es la que te permite utilizar la telequinesis, mover los objetos con la mente pero bueno, tiene otras muchas aplicaciones lo que viene siendo el uso de la manipulación de la fuerza fuera de tu propio cuerpo lo primero, como habilidades puras, puras, que digamos, solamente con alterar, que es lo que puedo aprender realmente solamente hay tres habilidades que el Jedi o el usuario de la fuerza puede aprender solamente con la habilidad de alterar que son precisamente la telequinesis, el mover los objetos con la mente que es muy chulo porque, ostras, no solamente mueves los objetos además los puedes mover realmente objetos de acordaros de Yoda cuando sacó la nave del pantano o sea, puedes mover, no hay límites en esto de la fuerza entonces, bueno, con una verdadera buena tirada puedes llegar a mover objetos muy grandes normalmente a velocidades normales con un poquito más de dificultad en las tiradas puedes moverlos más deprisa o puedes incluso hacerlos girar, moverse de determinada manera o sea, la telequinesis va muy bien que te tiran una granada, pues coges la granada y la lanzas lejos el otro día un chaval en una batalla subacuática que estaban teniendo ahí les emboscó de repente un tipo detrás de unas algas donde había unas anémonas venenosas y cogió con la mente una cogió con la telequinesis una anémona venenosa y se la lanzó al tío y lo distrajo por lo menos durante un tiempo o sea, las aplicaciones de la telequinesis pues son mogollón y está muy chula es una habilidad que a la gente le encanta y luego hay otras dos que ya son un poquito más por ejemplo empujón que es esa habilidad de utilizando la fuerza le meto un empujón telequinético a alguien y lo desplazo y le hago daño o lo aturdo o lo que sea y luego por otro lado el combate telequinético que es también mogollón de vistoso que sobre todo se utiliza utilizando un sable de luz pues coges el sable de luz y por medio de tu control de la habilidad de alterar puedes coger el sable de luz y utilizarlo a distancia y que se mueva por ahí y vaya soltando mandobles sin necesidad de tenerlo cogido con la mano están esas tres habilidades que están chulas el combate telequinético el empujón y la habilidad de telequinesis vale, esas tres molan un montón pero, ¿qué pasa? solamente esas tres para la habilidad de alterar con todas las que hay de controlar con todas las que hay de sentir bueno, lo que tiene controlar sobre todo es que permite extender las habilidades de la fuerza que controla tu propio cuerpo es decir, las habilidades de controlar permiten extenderla al exterior entonces, casi todas las habilidades que tienes de controlar por ejemplo, controlar el dolor pues con controlar y alterar puedo controlar el dolor de otro mantenerte consciente pues con controlar y alterar puedo mantener consciente a otro que puedo tengo mi habilidad de controlar de anular un veneno pues puedo anular el veneno en el cuerpo de otra persona o controlar una enfermedad o ponerle en hibernación o eliminarle su fatiga o sea, casi todas las habilidades que tienes para controlar la fuerza en tu propio cuerpo con la habilidad de controlar vale, pues las puedes extender a otras personas utilizando la habilidad de alterar y ese es principalmente el uso más fuerte que tiene alterar que en el momento en que tienes alterar pues puedes controlar puedes manipular la fuerza fuera de tu cuerpo la fuerza a tu alrededor tradicionalmente los Jedi, sobre todo a la hora de enseñar a un alumno enseñar a un padawan o a una padawan normalmente siempre empezaban por la habilidad de controlar o por la habilidad de sentir porque de alguna manera son las habilidades más naturales a la hora de aprender las habilidades de la fuerza el poder manipular la fuerza dentro de tu propio cuerpo o percibir la fuerza a tu alrededor suele ser lo más habitual y una vez que se empiezan a dominar esas dos habilidades una vez que empiezas a dominar la fuerza en ti y empiezas a percibir con claridad la fuerza a tu alrededor entonces los maestros las maestras te empezaban a enseñar la habilidad de alterar que es la que te permitía manipular manipular la fuerza a tu alrededor uno de los motivos también por los que los maestros y las maestras enseñaban a alterar en tercer lugar cosa que muchas veces los maestros y las maestras SID no hacían sino que rápidamente cogían a sus alumnos y les metían en la habilidad de alterar es que la habilidad de alterar también es la que está más relacionada con el lado oscuro ya que el hecho de poder manipular la fuerza a tu alrededor permite tener más capacidad de utilizar la fuerza para hacer el daño a fin de cuentas ¿sabes? entonces hay habilidades como consumir vida el relámpago de fuerza para tirar rayos por las manos la capacidad de herir o de matar a una persona utilizando la fuerza todas esas habilidades el alimentarte del lado oscuro todas esas habilidades están relacionadas con alterar a veces también con controlar con controlar con alterar pero están muy relacionadas con alterar entonces era otro motivo por el que los maestros y las maestras no enseñaban a alterar a sus alumnas y alumnos desde el principio ya que el darles esa capacidad de manipular la fuerza en el exterior de manipular la fuerza de los objetos de las cosas la fuerza que está en las personas la fuerza fuera de su cuerpo era también una posible tentación de poder utilizar la fuerza de un mal modo así que por eso normalmente los Jedi los usuarios de la fuerza luminosos empezaban siempre con la habilidad de controlar y la habilidad de sentir y cuando el aprendiz o la aprendiza el padawan ya tenía suficiente dominio de controlar y sentir entonces es cuando empezaban a desarrollar la habilidad de alterar cuando ya tenían mucho más control de la fuerza y mucho más conocimiento del código Jedi mucho más control de sus emociones mucho más control de la pasión y todas estas historias hay que tener en cuenta también que todo esto si estás jugando como juego yo en la época de la trilogía original es decir si estás jugando como juego yo entre el episodio 4 y el episodio 5 entre la guerra de las galaxias y el imperio contraataca pues también es cierto que en esas situaciones como hay tan pocos Jedi como no existe ya la estructura de los Jedi la academia Jedi y tal los padawan cuando los jugadores o jugadoras se cogen un personaje que va a desarrollarse como usuario o usuaria de la fuerza realmente las reglas saltan un poco por los aires y van aprendiendo a controlar sentir y alterar según lo van necesitando según lo van queriendo y quizá aprenden a alterar demasiado pronto ¿sabes? pero bueno es una cosa que también le puedes sacar juego ahí en las partidas ya que al tener la habilidad de alterar normalmente con los usuarios de la fuerza y las usuarias de la fuerza están muy chulos progresan más lento que otros que otros personajes porque bueno creo que os lo he comentado ya alguna vez si alguien empieza con un cazarrecompensas empieza con un forajido empieza con con una contrabandista o una mercenaria o cosas por el estilo son personajes que son como como el guerrero de dragones y mazmorras que jala manporros desde el primer día mientras que si te eliges un usuario o un usuario de la fuerza empiezas siendo como el mago de dragones y mazmorras que al principio necesitan mucho el apoyo de todo el grupo porque tus habilidades de la fuerza no están prácticamente desarrolladas no puedes hacer prácticamente nada con tres daditos que tienes en controlar con suerte tienes otro estrés en sentir en alterar no tienes nada tienes que estar buscándote un maestro o una maestra para que te sea más barato comprar las habilidades porque las habilidades te salen el doble de caras o sea es un movidón realmente progresar un personaje con las habilidades de la fuerza pero cuando lleves jugando un tiempo y el personaje de las habilidades de la fuerza tenga ya cierto nivel ostras superan mucho la capacidad de hacer cosas superan mucho que es lo que pasaba a fin de cuentas con un jedi no vamos a comparar a Obi-Wan Kenobi con Han Solo ¿vale? a pesar de que Han Solo mola más a veces pues no puedes comparar a Obi-Wan Kenobi con Han Solo entonces porque realmente la capacidad de la fuerza o el maestro Yoda ¿vale? o sea es que la capacidad de la fuerza es la fuerza no tiene límites realmente entonces yo te recomiendo si utilizas personajes con habilidades de la fuerza que les tientes que les tientes siempre con el lado oscuro que les estés tentando con vale quieres hacer esto pero quieres hacer esto tal a esta dificultad o quieres intentar hacer esto lo que pasa es que a lo mejor esto te podría si si haces esto vale lo vas a conseguir pero te vas a llevar un punto del lado oscuro normalmente no lo cogen pero que sepan que la tentación está ahí de vale ostras es que quiero hacer esto, esto y esto y uh eso va a ser demasiado para tus capacidades y no sé qué y tal y cual no te quedan puntos de fuerza ¿qué te parece si te doy un punto del lado oscuro para entonces poder gastarlo como si fuera un punto de fuerza y tal y cual y o sea te doy un punto de fuerza pero te regalo uno del lado oscuro también cosas así para que normalmente es eso normalmente no lo cogen ¿vale? pero a veces las situaciones son complicadas y a veces si suceden si suceden esas cosas entonces con la habilidad de alterar un poco más descontrolada es verdad que alguien que tenga mucha habilidad de alterar y que mola mucho ya te digo es muy atractiva alguien que tenga mucha habilidad de alterar y no tenga tanto control y tanto sentir es posible que en un momento dado con la habilidad de alterar le pueda generar le pueda generar conflictos hay conflictos relacionados con el lado oscuro por su posibilidad que tienen de alterar las mentes de otros o sea de alterar a otros alterar las mentes realmente bueno haré otro vídeo hablando sobre el tema porque con respecto a alterar las mentes la cosa ya combina controlar sentir y alterar que son un poco las capacidades ya más bestias más bestias que tienen más bestias que tienen los jedi pero bueno lo dejamos aquí con esto en resumen lo que os decía de la habilidad de alterar que bueno que es normalmente la tercera habilidad que aprenden los personajes en una progresión normal de aprendizaje de la luz ya que primero aprenden a controlar para la fuerza en su cuerpo o a sentir para percibir la fuerza a su alrededor y a partir de ahí una vez que tienen ya controlar y sentir y empiezan a dominar habilidades y demás empiezan a extender esas habilidades fuera de ellos y de ellas entonces eso aprender a mover objetos con la mente aprender a empujar a los contrincantes aprenden a combatir con armas de cuerpo a cuerpo manejadas telequinéticamente y además todas sus habilidades de controlar o la mayoría de ellas las pueden extender para hacerlas para otras personas que eso es chulísimo es que tu colega resulta que se lleva un tiro y queda inconsciente y entonces tú eres capaz de mantenerle consciente curarle o sea controlar el dolor y que esté actuando como si no estuviera herido poder escapar los dos de allí ya que tú gracias a tu habilidad de controlar y alterar puedes ayudarle a hacer eso darle ese poder extenderlo fuera de ti dificultades como siempre ostras si estás utilizando controlar mantener consciente a alguien y además estás utilizando controlar el dolor con él son dos habilidades que estás usando dos daditos menos a la tercera habilidad que hagas cuando vas a esquivar un tiro dos daditos menos porque estás utilizando esas habilidades de la fuerza entonces como siempre las habilidades de la fuerza son muy chulas se hacen unas cosas tremendas pero se hacen siempre cuando se tienen niveles altos de dados y estas historias así que nada lo voy a dejar lo voy a dejar por aquí y nada que espero que os haya gustado el vídeo era la habilidad de la fuerza que faltaba por reseñar hemos hablado ya de controlar de sentir ya faltaba estar alterar nos queda un vídeo acerca de acerca de qué se puede hacer teniendo las tres habilidades de la fuerza combinando controlar sentir y alterar que hay tres o cuatro poderes muy potentes que tienen los los usuarios de la fuerza utilizando utilizando los tres poderes de la fuerza así que nada que nos vemos pronto en el siguiente vídeo y que la fuerza os acompañe que nos vemos en el siguiente vídeo Gracias.